No me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor Es mi locura, mi paranoia, me ridicula esta historia Lo mejor es que alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor